Soy yo el que tira la ceniza cuando nadie me mira También tengo algunas manías de lo más extrañas Camino por la travesía, las ruedas de los coches silban Recojo el hueso de un melocotón y lo guardo pa' qué sé yo En mi casa explotan las bombillas al pensar cuántos quería Más vuestros nombres están en el papel donde escribo Donde escribo Mi libro de aventuras Mi libro de aventuras Mi libro de aventuras Mi libro de aventuras Si Dios contempla el escenario Que pague porque cuesta trabajo Señor, yo no valgo para estar peleando Aunque me enseñaron Que antes de recibir una paliza Algún disparo hay que tirar Poco he aprendido Pues tengo el orgullo Molido de abandonar Estudia en la universidad Pero ese sitio lo prefiero olvidar Te dan la llave para abrir tantas puertas Que dime Que dime A cuál he de entrar En mi libro de aventuras En mi libro de aventuras 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 Mi libro de aventuras